¿Cómo haces vos para testear una idea cuando se te cruza algo por la cabeza que puedes llegar a ser interesante? Primero, tiempo. Primero, tiempo. Que pasen unos días, ¿vale? Porque muchas veces se te ocurre una idea y dices, wow, esto es brutal, ¿no? Y dejas pasar dos días, tres, cuatro, cinco y a los cinco días dices, coño, esta idea no tiene ningún sentido ni ningún fundamento, ¿no? Por lo tanto, yo primero madurar. O sea, es que dejarlas en reposo, ¿no? Vale, he tenido esta idea, la anoto, me la guardo en un email. Incluso he llegado a apuntar un email y autoenviarme ese email a la semana, ¿no? A la semana siguiente para que me llegue y volver a reanalizar aquello que escribía hace una semana. Y en el 90% de las ocasiones o más es, esto es una tontería, no va a ninguna parte, fuera, ¿no? Luego, si pasa ese proceso de tiempo, de maduración y esa idea te sigue pareciendo algo interesante, entonces ya contrastar, ¿no? Contrastar con gente que sepas que tiene idea de negocio para ver si tiene sentido, ¿no? Directamente. Y si pasa el tiempo, lo contrastas y parece que tiene sentido, entonces para mí llega el momento de contrastarlo con algún potencial cliente, ¿no? Con alguien que sería cliente de eso. Y preguntarle si estaría interesado, si no, que pegarle, ve qué ventajas, si tiene sentido para su nicho, si resuelve uno de sus problemas, etcétera, etcétera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!